Esta mañana se presentó el informe Nicaragua Elecciones 2021, un plan doloso para acabar con la democracia, realizado por Urnas Abiertas, un observatorio ciudadano del proceso electoral nicaragüense y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA Internacional sobre las condiciones del proceso electoral y la situación general de los derechos humanos en el país. Veamos lo que nos dijeron el politólogo Daniel Sobato y la investigadora Olga Valle sobre el proceso que se dará este 7 de noviembre y las recomendaciones de cara a la votación sin credibilidad, legitimidad ni competencia política. Olga, ¿qué se puede concluir de la observación y el monitoreo que realizaron de la fase del proceso electoral entre octubre de 2020 y septiembre de este año? El informe que acabamos de presentar entre Urna Abierta, IDEA Internacional y el Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las cosas o de los principales resultados es que todo el proceso, ¿verdad?, ha sido, tiene claras violaciones a la integridad y que por eso es un proceso que carece de toda legitimidad y de toda credibilidad. Entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, el informe intenta en sus dos capítulos abarcar tanto las condiciones técnicas, políticas que no se están cumpliendo, como las graves violaciones de derechos humanos y de las libertades fundamentales que existen, ¿verdad? En cuanto al primer capítulo podríamos hablar, digamos que no se cumplen con los criterios de elecciones libres, de elecciones limpias, de elecciones inclusivas y competitivas. En ese sentido, vemos por una parte cómo el derecho al voto está siendo, ¿verdad?, totalmente violentado por una parte por las detenciones de las personas que eran aspirantes, que estaban corriendo como precandidata a la presidencia, pero también con el manejo excluyente del padrón electoral, en donde existe una disminución que el Consejo Supremo Electoral hasta el momento no ha explicado, de casi un millón de personas. Además de los más de 100, 1100 centros de votación que han sido eliminados y que tampoco existe una explicación clara de por qué las autoridades electorales actuaron de esta manera. Por otra parte, bueno, las autoridades electorales, como ya sabemos, son militantes del Frente Sandinista o son afines a este partido. Tanto los magistrados y magistradas electas en mayo de 2021 para el Consejo Supremo Electoral, como todos los otros organismos intermedios de autoridades electorales, como son los SEM, los SED, los SER y las juntas receptoras de votos. Por otra parte, pues vemos cómo todo el financiamiento hacia la campaña electoral tiene un manejo totalmente opaco por parte tanto de la Contraloría General como del Consejo Supremo Electoral, convirtiéndose este en otro factor que el Frente Sandinista usa tanto para financiamiento propio como para dar prebenda a los partidos colaboracionistas que participan en la jornada. También se ve cómo la campaña política definitivamente no se está dando en igualdad de condiciones. Primero, porque no se dejó participar a los principales partidos opositores y segundo, con que estos partidos colaboracionistas que están participando tampoco cuentan con las condiciones, ¿verdad? Porque se ha utilizado la pandemia del coronavirus para restringir aún más los derechos políticos de la ciudadanía. También vemos cómo a trabajadoras y a trabajadores del Estado se le está obligando también tanto a participar en elecciones, en acciones previas del proceso electoral, como a emitir su voto a favor del Frente Sandinista. Y por último, en este primer capítulo podemos observar cómo ha habido un uso abusivo de los recursos públicos con fines proselitistas. Por lo menos en 13 de los 17 departamentos registramos el uso de estos recursos con la participación de al menos 23 entidades públicas. Cuando nos vamos al segundo capítulo, podemos observar las graves violaciones a cinco parámetros que monitoreamos desde octubre de 2020, que son la libertad de opinión y expresión, la libertad de movilización, la libertad de reunión y asociación pacífica y los principios de no intimidación y no discriminación. Se puede observar a lo largo de todo este capítulo que en estos meses de monitoreo definitivamente no existen libertades para la ciudadanía. Se ha ejercido una persecución judicial contra personas opositoras, tanto contra candidaturas como contra personas que están organizadas en las distintas organizaciones, valga la redundancia, políticas y sociales que están participando o que intentaron participar en la contienda. También podemos ver la persecución focalizada que se dio contra la prensa independiente desde mayo de 2021, cuando el Ministerio Público fue parte de esta estrategia de persecución judicial y en donde dos medios han sido allanados, uno de ustedes, uno de ellos ustedes, verdad, y el diario de la prensa. También se puede ver cómo esto ha generado una ola de migración forzada, tanto con periodistas independientes, pero también con la ciudadanía en general. Y bueno, más que nada, invitarle a que conozcan el informe que intenta, verdad, poner en perspectiva lo que ha sido todos estos meses y cómo no existen condiciones para desarrollar un proceso íntegro, legítimo y creíble. Daniel, con este escenario que expone Olga, ¿existe algún precedente en el hemisferio de un proceso electoral que se dé bajo estas condiciones? No, te diría que es inédito. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta desde el inicio de la tercera ola democrática de 1978 a la fecha, obviamente ha habido procesos electorales que han adolecido de graves irregularidades o de falta de garantía. Te doy algunos. Por ejemplo, la crisis que se desató acá en 1989 con Noriega, que llevó luego a la invasión norteamericana. El fraude electoral en República Dominicana en 1994, que generó una crisis política y que determinó el acortamiento del mandato del presidente Balaguer de 4 o 2 años. La crisis política con el fraude que había hecho Fujimori en Perú. Las sucesivas farsas electorales que ha vivido Venezuela. Pero este grado, muy magistralmente descrito acá por Olga, y que también me sumo a la invitación para que la audiencia vaya y lea en detalle, porque es verdaderamente un informe muy riguroso, muy detallado, muy completo. Oye, ¿no habíamos tenido una elección donde el presidente y su vicepresidenta, Ortega Murillo, que quieren reelegirse y quieren continuar en el poder? Ponen preso. Ponen preso a todos los principales aspirantes de la oposición y le cancelan la personalidad jurídica a los tres principales partidos de oposición. O sea, asfixian cualquier posibilidad de competencia política. No estamos ante una elección donde hay desventaja a favor del oficialismo, o donde los recursos del Estado se han utilizado más a favor del oficialismo, o lo que llamamos cancha inclinada. Acá estamos en una situación de una competencia electoral donde de un lado está todo y del otro lado fueron limpiando y dejando tan solo unos partidos zancudos como para dar una suerte de falsa legitimidad del proceso, pero que no reviste ningún tipo de competencia y por eso la gravedad de esta situación. Olga, el informe se llama Elecciones 2021, un plan doloso para acabar con la democracia. ¿Se acaba la democracia en Nicaragua el 7 de noviembre? Creo que definitivamente se abren unos retos muy profundos para la oposición, pero también para la ciudadanía organizada como somos nosotras desde urnas abiertas, en donde posiblemente se va a profundizar la crisis, la crisis de democracia, pero también la crisis de derechos humanos, en donde no sabemos qué es lo que se puede esperar, pero posiblemente podamos ser testigos de más violaciones de derechos humanos, de más violencia política, sobre todo cuando, si es que se logra o si no se pierde, o si se pierde, verdad, la atención que la comunidad internacional en este momento está poniendo sobre Nicaragua y que ojalá de acá al 7 pueda aumentar y se puedan tomar las medidas necesarias, verdad. Sí, definitivamente se abre un capítulo que puede ser muy duro para la ciudadanía opositora y para la ciudadanía en general en Nicaragua, porque la ausencia de democracia también va a empezar o ya está impactando en otras dimensiones de la vida, como lo estamos viendo con la pandemia del coronavirus, como lo estamos viendo con los incrementos de la pobreza, con los incrementos de los femicidios, y creo que eso, más allá de saber o no de que aumenta o disminuye la democracia, sino cómo impacta esta erosión a los principios democráticos que existen en el país, es lo más grave y es donde hay que poner ojo. Yo, yo ahí diría que todos los índices más importantes que miden la calidad de la democracia, desde la unidad de inteligencia del semanario británico de Economist, Freedom House, el proyecto VDEM, nuestro propio Global State of Democracy de Internacional. Todos coincidimos que Nicaragua ha dejado de ser una democracia. Tampoco es ya un régimen híbrido, es una dictadura, es un régimen autoritario que está ubicado a nivel regional junto con el de Venezuela y junto con el de Cuba. Acá no hay orden constitucional, acá lo que hay es un estado policíaco agravado que está generando, además de una farsa electoral, grandísimas violaciones a los derechos humanos, de los cuales Ortega y Murillo vienen no pagando ningún precio desde la crisis del 2008, donde se reprimió de manera brutal y salvaje y donde murieron más de 320 personas, la mayoría de ellos manifestantes. Así que estamos en una situación quizás la más grave, la más crítica de toda América Latina. Daniel, ¿y entonces qué hacer ante este escenario con estas votaciones sin legitimidad ni credibilidad? Hay unas recomendaciones en el informe. Sí, el informe tiene cinco recomendaciones. La primera de ellas, en la que nosotros veníamos insistiendo, era tratar de persuadir conjuntamente con la comunidad internacional al régimen de Ortega y Murillo a decir no sigan por este camino, pospongan las elecciones y reabran un proceso de diálogo. Creemos de que a tan solo 12 días de las elecciones, lamentablemente esta primera recomendación no va a ser oída y por lo tanto tenemos que colocarnos ya en el segundo escenario, que es que las elecciones se van a hacer así, a la brava, sin oposición, sin competencia, con represión. Y por lo tanto lo que estamos nosotros recomendando en este segundo escenario a la comunidad internacional y a la comunidad nacional y a los actores nacionales, es decir, desconozcan esta elección, esta elección carece de las garantías mínimas de integridad electoral y desconozcamos los resultados. Es decir, después del 7 el régimen autoritario de Ortega y Murillo ya se coloca en la ilegitimidad absoluta porque ya tampoco va a tener legitimidad de origen. Y por lo tanto lo que también le estamos pidiendo es ponga fin a la represión, libere a todos los presos políticos, restituya un marco de garantías y de vigencia de derechos humanos, recomponga y restablezca el orden constitucional que ha sido violado, violentado y reemplazado por un estado policíaco agravado y ábrase a un proceso de negociación con el objetivo de encontrar una salida negociada que tendría que pasar por una nueva elección que esté dotada de las garantías con observación internacional, etcétera. Si Ortega y Murillo no van por este camino, lo que vamos a ver es un mayor aislamiento, mayor presión, mayores sanciones. Por lo tanto, nuestra recomendación es aumentarle el costo de permanencia al régimen autoritario con más sanciones individuales, con más presión y al mismo tiempo ofrecerle también bajarle el costo si ellos ofrecen y están anuentes a una salida. Es decir, una mezcla de garrote y de zanahoria con el objetivo de reconducir a una mesa de diálogo, pero esta vez una mesa de diálogo que esté bien intencionada y que no sea para ganar tiempo, oxigenarse y luego volver a la represión como ocurrió hace unos años. La presión debe ser internacional o nacional, ambas, y esta propuesta de reprogramación de elecciones, de negociación, ¿sería con o sin Ortega? La experiencia comparada demuestra que la democracia uno la defiende y la recupera hacia adentro. Es decir, la responsabilidad principal está en los actores nacionales, pero los actores nacionales hoy están bajo una enorme presión, una enorme represión. Muchos de ellos han tenido que abandonar el país. Por lo tanto, los actores nacionales no pueden presentar esta batalla por sí solos. De ahí que la coordinación, el apoyo de la comunidad internacional, le hace Estados Unidos, le hace Europa, le hace Canadá, le hace el sistema interamericano y sobre todo los países latinoamericanos. Muchos de ellos están a la altura de este desafío, pero varios otros no están a la altura de este desafío. Así que ahí hay un elemento muy importante donde la comunidad internacional, en alianza con los actores nacionales, y aquí hago un llamado a atención, la experiencia comparada de Venezuela demuestra que si la oposición se divide, pierde. Por lo tanto, es muy importante que la oposición encuentre maneras de cómo aglutinarse, cómo armar una buena, más allá de su diferencia, un buen frente común que no sea únicamente político, vincular a otros actores, tener una sola vocería, articularse con la comunidad internacional, ir a la OEA y pedir la aplicación de la Carta Democrática interamericana y un tema central. ¿Cómo mantener el tema de la crisis nicaragüense en los primeros dos o tres temas de la agenda regional? Porque América Latina está plagada de problemas y de conflictos y este es un tema que lamentablemente entra y sale de la agenda. Olga, ¿y cómo puede la oposición, la ciudadanía que quiere un cambio en Nicaragua, llevar a cabo las tareas que sean necesarias después del 7 de noviembre, si se encuentra bajo un estado policial, con persecución política, persecución judicial, en el exilio? Sí, creo que justamente como señalaba Daniel, es importante saber o hacer el llamado que la oposición dentro del país o exiliada por sí sola, sin el apoyo de la comunidad internacional, posiblemente va a tener mucho más difícil estos retos de recomponerse, de volver a retomar estas actividades que son necesarias para reconducir a un orden democrático y en ese sentido, por una parte, bueno, coincido con lo que decía Daniel de la importancia de la reconfiguración y de la unidad de la oposición, pero también basados en principios democráticos reales de transformación del conflicto, de transformación del Estado y no de una continuidad, ¿verdad?, de este régimen sin Ortega. Yo creo que también es necesario decir que cuando se habla de diálogos o de negociaciones necesarias, toda negociación tiene que ser por una transición democrática, por la salida de este régimen autoritario, de esta dictadura. No estamos hablando de un diálogo como lo propuso Ortega a inicios de año, después de las elecciones para legitimar o para buscar de algún lado la credibilidad que este proceso no tiene, sino tiene que ser un diálogo sin represión con las personas presas políticas afuera y que donde se pueda acordar claramente cuáles son los pasos para la transición democrática con justicia y sin impunidad. Olga, ¿y cuáles son los retos pendientes para los organismos internacionales de derechos humanos que han reportado lo que sucede en Nicaragua? ¿Qué va a pasar después del 7 de noviembre? ¿De qué manera pueden incidir o continuar incidiendo? Hasta ahora no se les ha permitido el ingreso al país. Sí, creo que, bueno, me sumo a las palabras que Paula Brown ha dicho en muchas de sus entrevistas donde dice desde los organismos internacionales de derechos humanos se ha hecho, yo creo que hasta más de lo posible. Se ha seguido trabajando de manera remota, se sigue monitoreando, el trabajo con las víctimas es permanente, es cercano. Creo que en este momento los organismos internacionales de derechos humanos con los que en efecto también tenemos conversaciones van a seguir monitoreando, ya están preparándose para la observación del 7 de noviembre, desde donde están. Sin embargo, creo que en este momento están más en la cancha de organismos políticos, de los estados, de acciones multilaterales que se puedan tomar. Coincido totalmente con lo de Olga y me gustaría resaltar este aspecto. No habíamos tenido una situación como la que estamos enfrentando en Nicaragua. Si le permitimos a Ortega seguir gozando de la impunidad que ha contado hasta ahora, porque esta es una crisis que lleva 15 años, es una crisis que se ha desarrollado a la luz del día, enfrente de muchos de los organismos políticos, incluido el de la OEA, que no han sabido reaccionar con la fortaleza y con el sentido de urgencia y de oportunidad que debieron, sobre todo en la instancia política. No hablo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Coincido totalmente con Olga, pero también acá hay una responsabilidad enorme de lo que puede y debe hacer América Latina. Está bien lo que haga Estados Unidos, está bien lo que haga Europa, está bien lo que haga Canadá, está bien lo que hagan otros países, pero aquí la responsabilidad principal la tienen los países latinoamericanos que tienen que estar a la altura del desafío y a la altura de las circunstancias. Precisamente, Daniel, y si no, ¿qué pasa? Si América Latina no reacciona después del 7 de noviembre, ¿qué sucedería? ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener no solo para Nicaragua, sino para la región? Mira, lo que va a pasar es que entonces va a haber una carta de impunidad, peor de la que ya existe, en la cual si tú matas 320 personas, no te pasa mayor cosa. Si tú manipulas un proceso de diálogo a tu favor, no va a haber mayor consecuencia. Si tú manipulas un proceso de reforma electoral, no en función de los puntos que te fijó la OEA, sino en función de la manipulación que tú quieres. Si tú apruebas leyes para utilizar esas leyes y aumentar el control y la represión y no te pasa nada. Si tú manipulas a este extremo una elección, pones preso a toda la oposición, cancelas la personalidad jurídica de los partidos políticos, logras ser reelecto y se te reconoce ese triunfo, entonces realmente la situación del impacto negativo, contagio, para muchos otros países que están pasando por una situación de marcada debilidad, regímenes híbridos como el de Honduras, como el de Guatemala, situaciones muy complejas como otros países que están viviendo, van a decir, el propio Bukele en El Salvador, porque si Ortega lo puede hacer y no le pasa nada, yo no lo voy a hacer. El mismo caso de Venezuela, el mismo caso de Cuba. Recuerden que en los últimos 15 años hemos perdido 6 democracias en la región, de las 18. Es muchísimo lo que está en juego en Nicaragua y de esta Ortega y Murillo no pueden volver a salir con impunidad. Tiene que trazarse una línea roja y tiene que haber consecuencias y América Latina tiene que estar a la altura de este desafío. Coincidir con lo que dice Daniel, ¿verdad? De el grave precedente que sería por una parte para la región, que desde 2018 también hemos visto diferentes estallidos sociales con graves violaciones de derechos humanos, pero en donde la institucionalidad de cierta manera ha logrado detenerlo, llevar a la justicia, hacer cambios democráticos. En Chile se está cambiando una constitución, ¿verdad? Sin embargo, en Nicaragua estamos viendo que no existen todos estos mecanismos para poder detener esta crisis desde la institucionalidad. Es por eso también tan importante, como ya hemos repetido yo creo en toda esta entrevista, que se acompañe con los esfuerzos de la sociedad civil, de la oposición organizada, con fuertes presiones desde la comunidad internacional para poder poner fin a esta grave crisis democrática, a esta grave crisis de derechos humanos, porque lo que le puede esperar a la sociedad nicaragüense solamente puede ser un deterioro de la calidad de vida, un deterioro de las libertades fundamentales, un deterioro de todo el sistema político que ya de por sí está totalmente deteriorado y que por eso se hace tan necesario hablar de la transición democrática urgente que se requiere en el país. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.